Mi libro, Horrores y Misterios Alrededor del Mundo, gracias a ustedes ha sido todo un éxito. Aún lo pueden conseguir en Gandhi, en línea y librerías autorizadas. Que lo disfruten. Considerada la casa más embrujada de Inglaterra, la rectoría Borley fue motivo de diversas investigaciones desde 1863. La rectoría fue construida junto a la iglesia Borley en 1862 por el reverendo Henry Dawson Ellis Bull. Y fue construida sobre las ruinas de una antigua rectoría que fue destruida en 1841 debido a un incendio. A partir de 1863, comenzaron a manifestarse diversos incidentes paranormales dentro y alrededor del edificio. Los eventos iban desde el sonido de pasos hasta la aparición del espectro de una monja, pasando por incendios inexplicables, objetos que cambiaban de lugar. Sonido de campanas y un coche conducido por dos cocheros sin cabeza. Fue hasta 1928 que la esposa del actual reverendo y dueño de la casa, Gary Enric Smith, hizo públicas desapariciones y fenómenes paranormales. El famoso investigador y cazafantasmas Harry Price, acudió a investigar el lugar. La esposa de Smith afirmó haber descubierto por accidente el cráneo de una joven mujer en puerto en papel, descubrimiento que causó que los fenómenos se intensificaran. La intervención de Price hizo que las cosas se salieran de control, produciéndose ataques de piedras y la aparición de mensajes misteriosos en las paredes. Sin embargo, al marcharse Price, los fenómenos se detuvieron. Nuevos inquilinos fueron y vinieron, y todos afirmaron haber presenciado diversos fenómenos inexplicables. En 1937, Harry Price rentó el inmueble por un año, e invitó a diversos grupos de personas como testigos, y comenzó una serie de investigaciones que culminaron con una sesión espiritista. Dicha sesión, se manifestaron dos espíritus, Mary Laurie, una joven monja que mantuvo un romance con un sacerdote. Planearon fugarse, pero fueron descubiertos. Él fue alocado, y ella, emparedada viva. Según algunas versiones, el cochero que los ayudaría en su fuga fue decapitado. El otro espíritu se identificó como Zunex Amnus, y predijo que la casa se incendiaría en un año, y que después encontrarían los restos de una víctima de ese suelo. El 27 de febrero de 1969, el capitán W. H. Gregson, golpeó accidentalmente una lámpara, y ésta provocó un incendio que rápidamente se salió de contra. En agosto de 1943, se descubrieron los restos de una joven mujer en el sótano del edificio. En 1976, los Warren viajaron a Inglaterra. Desde hacía muchos años, era el deseo de Ed el conocer la famosa rectoría Bourne. Ed y Lorraine visitaron la rectoría acompañados de un reportero investigador del Downbury News. Presuntamente, este reportero era un escéptico, un insufrible escéptico en palabras de la pura Piedra Reina, que estuvo registrando, grabando y fotografiando la visita. En algún momento, el reportero afirmó haber sido golpeado y estandulado por una cuarcelista. Posteriormente, en el hotel, cuando se realizaron las grabaciones, en el momento en que el reportero fue atacado, se podía escuchar la voz de una mujer gritando, ¡Golpealo! ¡Golpealo! Adicionalmente, en una de las fotos tomadas en el lugar, se aprecia la imagen de un buque fantasmal, sosteniendo a un libro. Como muchos de los casos que los Warrens se vieron envueltos, el caso de la rectoría Borley no está exento de controversia. Harry Price fue uno de los cazafantasmas más famosos de Inglaterra, pero también alguien que constantemente luchó contra acusaciones de charlatanería. Aunque muchos de los fenómenos paranormales que se dice ocurrían en la propiedad, precedían las investigaciones de Price. La esposa del reverendo Guy Eric Smith, sospechó que era el propio Price quien causaba muchas de las manifestaciones que ella observó. Pues curiosamente, estas cesaron cuando él se marchó. Marianne Foyster, esposa del reverendo Lionel Foyster, y una de los testigos que más ayudó a cementar la reputación de la rectoría como la casa más embrujada de Inglaterra. Confesó en 1940 que ella sostenía un romance con su jardinero y que usaba los fenómenos paranormales como tapadera. También acusó a su esposo y a algunos de los investigadores de ser responsables de los otros fenómenos. El famoso incendio que destruyó la rectoría en 1939 y que supuestamente validaba la profecía hecha por un espíritu, fue declarado intencional. Los restos encontrados en el sótano del edificio fueron identificados como de una oveja. Ed y Lorraine ya conocían de antemano la leyenda de la rectoría y nunca identificaron por nombre al escéptico reportero que los acompañó y quien tampoco realizó ningún reportaje al respecto. Finalmente, la historia más famosa que rodea a la rectoría, la de la monja y su amante, resultó ser una invención de los hijos del rector Henry Bull, inspirados por la novela Moctezuma's Daughter, del escritor Ryder Gaggart. De hecho, los hijos del reverendo Bull llegaron a declarar que les sorprendía la afirmación de que vivían en la casa más embrujada de Inglaterra, pues ellos nunca vieron o oyeron nada sobrenatural. ¡Gracias!